Este domingo 21 en el Naranjal, gran final del campeonato de Multiligas.cl El campeonato que entrega más premios en la sexta región Más de 4 millones de pesos en premios Primer lugar 1.600.000 pesos más la copa Multiligas.cl Segundo lugar 750.000 pesos Tercer lugar 1.000.000 pesos Cuarto lugar 500.000 pesos Además premios a los goleadores, vallas menos batidas y el mejor jugador del campeonato Se juega con 4 series Este domingo gran final por el tercer lugar San Martín de Bellavista versus Ferroviarios de Requegua Y la gran final Idagüe versus Totigüe Auspician Multiligas.cl Inmobiliaria y constructora MB de Pablo Marambio Sembrasol Maravillosos sabores para disfrutar Procesamiento de frutos secos de alta calidad Security de service Zapatería mal dorado de Tito mal dorado siempre junto al deporte Mini Market Necoret en rastrojos Bebidas, helados, abarrotes Casarora, la reina del deportista Fábrica de ropa deportiva Transmite la final Sintonía deportiva de Radio Éxitos La Popular